En una jornada especial por su partido 700 con el Barcelona, Lionel Messi montó un show para la clasificación del conjunto español a los octavos de final de la Champions League. Para un partido tan especial tenía que aparecer como la gran figura que es, y ante un duro rival como el Borussia Dortmund alemán, la primera aparición del astro argentino fue con un pase gol. La segunda aparición de Messi fue con gol, Luis Suárez le devolvió el favor. La cereza de la torta fue otra genial asistencia, esta vez al francés Antoine Griezmann. En 700 partidos Messi ha participado en 850 goles, anotando 613 veces y asistiendo en 237, cifras de otro planeta.